Pero sí que es cierto que la cercanía de Teresa Rivera hacia nosotros es importante y bueno, pues lo que esperamos es que cuando se vaya a tomar esa decisión de que ya no esté Teresa Rivera al frente del Ministerio, pues la persona que vaya a estar al frente, pues lógicamente tenga la misma sensibilidad y siga colaborando como no puede ser de otra manera con todos los gobiernos, pero sobre todo con el gobierno de Castilla-La Mancha. Habrá que esperar, lógicamente, a ese momento a ver qué es lo que sucede, pero evidentemente va a haber una situación en la que es probable que haya ese cambio de equipo en el gobierno del Consejo de Ministros. Yo creo que el tener comisarios españoles es fundamental y si encima una de esas personas pues fuese Teresa Rivera, yo creo que puede ser un plus añadido muy importante para España, pero también para Castilla-La Mancha. ¿Qué es la situación de la Comisión de Castilla-La Mancha?